Noble, ingresa Front Sky, oh my god, va a ubicarse, preparándose, parquero, en la delantera Chenote, en el segundo queda por los palos Gemuloga, en la curva de los 900, pasando Gemuloga al primer lugar, segundo queda por fuera Juno Army, oh my god lo hace por los palos, pasando al tercer lugar, entrando a tierra derecha, Gemuloga en la delantera, segundo Juve Army, tercero por los palos, oh my god, cuarto Chenote, más abierto, se ubica Corazón Noble, pasaron los 400, por fuera pasando Juno Army al primer lugar, Deyan Naya al primer lugar, segundo queda oh my god por los palos, tercero Gemuloga, cuarto por fuera Corazón Noble, 150 metros finales, Deyan Naya pasando al primer lugar fácil, y gana Deyan Naya, el segundo Imagote, tercero Gemuloga, cuarto queda Juan Bichón, en las últimas ubicaciones quedan Marsali, Kyo, Chenotes, Boles, deyan Naya, el segundo lugar, deyan Naya, el segundo lugar, Vigésima carrera, primero el 13, Date and Night. Segundo el 9, Oh My God. Tercero el 1, Jim Monoc. Cuarto el 2, Juan Bichon. Quinto el 8, Corazón No. Ganada por cinco cuerpos, tres cuartos. El tercero un cuerpo y medio. El cuarto un cuerpo y medio. Va a cerrar, don Pato. El tiempo, un minuto 6, segundos y 49. Vigésima. Se va. En la delantera, Chenote. En el segundo, queda por los palos, Gemóloga. En la curva de los 900, pasando Gemóloga al primer lugar. Segundo, queda por fuera, Juno Army. Omaigo lo hace por los palos, pasando al tercer lugar, entrando a tierra derecha. Gemóloga en la delantera, segundo, Juno Army, tercero por los palos. Omaigo, cuarto, Chenote, más abierto. Se ubica Corazón Noble, pasaron los 400. Por fuera, pasando Juno Army al primer lugar. Deyanaya al primer lugar, segundo queda Omaigo por los palos, tercero Gemóloga, cuarto por fuera, Corazón Noble. 150 metros finales, Deyanaya pasando al primer lugar, fácil. Y gana Deyanay, el segundo, Gemóloga, tercero Gemóloga, cuarto queda... Y luego queda...